Hago el domingo a fuego lento Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Loco Palazado Mi nombre es El Laucha Hoy yo voy a prender los fierros para enseñarles una nueva receta en nuestra hermosa parrilla Vamos a arrancar, hoy se viene el frío Vamos a hacer una carne estopada, guisada, una gran olla Una comida clásica para eso, los días de frío, los sábados a la tarde Cuando te querés quedar en la casa, que no pasa muy seguido Pero bueno, lo tenés que hacer, una carne, algo bien calentito para comer No sé, acá se acostumbra, en invierno siempre se acostumbra Así que vamos a empezar con un corte que es clásico para este tipo de preparaciones El roast beef, roast beef, roast beef Acá en los comentarios déjenme cómo mierda lo escriben ustedes Porque según Seba hay 64 formas distintas de escribirlo Yo les dije que para mí no pasan las 30 Pero acá dejen la forma de que lo escriben ustedes Hay temas de este corte Así que, pero lo que importa acá es que sea de novillo Mirá lo que es El corte del día Lo bueno de utilizar roast beef es que tiene una grasa intramuscular muy muy copada Generalmente es el corte utilizado para hacer las hamburguesas Por esta grasa que tiene El porcentaje de grasa y carne que tiene es perfecto Tiene una textura parecida al bife, al músculo del bife Con lo cual está muy bueno, está sobre todo en la parte acá del cuello Se podría decir que es como la bondiola de la vaca si lo quieren comparar por ubicación Pero miren lo que es, mirá lo que es, mirá lo que es esta grasa intramuscular Y lo bueno que tiene es que no va a ser una carne tan tan seca Como si utilizáramos, no sé, una paleta, ¿no? Una parte de ahí, del cuarto trasero Una cuadrada física Una cuadrada, sí, 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 sí Cortes que no tienen casi nada de grasa Entonces esto, lo bueno es que va a ser mucho más rico El primer paso es cortarlo en cubitos, en daditos, no tan chicos Más o menos un bocado Que sea un bocadito, pero recuerden que si ustedes lo cortan de este tamaño En cocción se va a reducir un 30% mínimo Entonces fíjense en eso Así que vamos a empezar a cortar, les mostramos el tamaño y después seguimos Bueno, así en daditos vamos a cortar nuestro raw beef, roast beef, will beef, will smith Perfecto Amigos, tenemos la carne cortada La vamos a pasar a una quantum bowl Lo que tengan ustedes en sus casas Ahí, todita, todita, todita ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta preparación la deberíamos haber arrancado ayer por la tarde Pero bueno, no se puede todo Pero ustedes sí les recomiendo que la arranquen un día antes Porque vamos a marinar nuestra carne en vino En vino, tinto, nada lo que sea Esto, mirá este copón hermoso ¡Uh! ¡Ah, qué rico es el vino! Y bueno, en invierno el vino es lo mejor que hay encima Siempre Pero en invierno, ¡buah! Una carne tofaguita Vamos a meterle ahí Una buena base de vino Que tape toda la carne Y esto Lo tapamos con un papel film Y lo llevamos a la heladera Si pueden toda la noche muchísimo mejor Antes le vamos a agregar Hojita de laurel Ahí Tácate Y lo dejamos Lo mismo vamos a hacer con las verduras Acá tenemos cebolla Morada Y tradicionales Tenemos zanahoria Toda cortada en cubitos Así bien, bien, bien Como para el estofado Un poquito de apio Puerro Esto hacemos lo mismo que hicimos con la carne Lo podría mezclar todo El tema es que después Yo quiero dorar la carne Por separado de las verduras Para que quede bien doradita Entonces si yo mezclo ahora todo Después separarlo es un quilombo Más fácil Hacerlo de esta manera Voy a agujar un poquitito más de vino Para tapar las verduras Y ambas cosas También A la heladera Con una hojita de laurel ahí A la heladera A marinar 12 horas Sería lo mejor Nosotros la vamos a dejar Al menos 2-3 horitas Van a ver después el color de la carne Al color de las verduras que toma Absorbiendo Ese vino tinto hermoso De Venezuela A dos manos Entonces Una vez que esté Colamos todo No lleguen a tirar ese vino Porque lo vamos a usar todo En la cocción Ya va a tener sabor Y va a estar buenísimo Para reducir Y que cocine todo Así que vamos a dejar esto Un par de horitas Nos descorchamos un minito más Para las verduras Y para nosotros Y seguimos Podríamos esperar así Echados A que pasen Las 4 horas Que vamos a dejarlo 3 horas Que vamos a dejarlo marinando Pero nosotros vamos a aprovechar Ese tiempo Nos vamos a hacer vida de perros Y vamos a preparar Unos palitos Rellenos de queso Con un gran queso tío Mirá lo que es esto papá Mirá lo que es esta belleza Como siempre Este pedacito de queso Y todos los pedacitos de queso Que tenemos Lo vamos a probar antes Vamos a cortar un pedacito ahí Simplemente para probar A ver esto Buen aroma Buena textura Para formar los palitos Bien frío Buena temperatura Muy rico sabor No se pasa de un sabor muy fuerte No queremos un sabor muy fuerte Porque estos palitos La idea es hundirlos En el estofado Crocante, frito Comérselos Uy, que bueno Vamos a empezar con la masa Yo voy a decir comiendo queso Masa, rápido Vamos a utilizar Un poquito de harina La vamos a condimentar Con orégano y ají molido El orégano y el queso Van de la mano Y el ají molido Un poquito de color Un poquito de picor Polvo de hornear Sal Manteca Y agua Base Nada más Arranquemos Vamos con lo seco Primero Harina Ají molido Organato Polvo de hornear Le estoy agregando Dos a tres cucharaditas Un poquito de sal Mezclamos bien todo Integramos Y ahora de a poquito Vamos con el agua Y por último Sumamos nuestra materia grasa Nuestra mantequita Amasamos Hasta formar un lindo bollito Unos 10-15 minutos Hasta que veamos que esté bien Y la llevamos a la heladera Mientras tanto Cortamos nuestros Palitos Bastones Tenés razón Bastones de queso De la forma que los queramos Miren lo que quedo Esta hermosa Masa Llena de sabor Ají molido Orégano Vamos a guardarla Envuelta en papel film Para que repose Mínimo Si ustedes ya tienen Casi todo listo Unos 15-20 minutos Antes de darle forma Nosotros vamos a dejarlo Un ratito más Porque todavía Tenemos tiempo De marenada Mientras tanto Vamos a seguir comiendo queso Vamos a seguir disfrutando Tengo una idea De hacer unas mini proboletitas Así que me parece Que voy a hacer eso Vamos con una rápida Y hermosa Salsa molcajeteada A base de tomate Que va a servir Para la carne estofada Para el estofado Y para las falsas proboletas Que hicimos con queso ativo Que están ahí Ya casi listas Metimos un cuadradito De queso Se doró por un lado Lo dimos vuelta Estamos dejando ahí Que baja un poco la temperatura Pusimos los tomates Y el jalapeño A la parrilla Que se queme Que se suavice Un toque Ahora lo vamos a cortar Y lo vamos a molcajetear Va a ser una salsa Muy muy rápida Si generalmente Se hace una salsita A base de aceite La tradicional del locro Que ya la hemos hecho Con nuestro locro Que lo podríamos repetir ¿No? Porque le hicimos un montón Y era una olla estallada Pero esta va a ser Algo parecida Tenemos jalapeño También Este Lo voy a meter enterísimo Con toda la semillita Con toda la avena Con todo Y también tenemos ajo Lo primero que vamos a tirar Es el ajo Le vamos a agregar Un poco de sal Este está crudo y picado Y lo vamos a Triturar Molcajetear Rápidamente Con ayuda de la sal Es lo que pasa Una bella pasta Ahí sumamos Los jalapeños Golpe, golpe, golpe A triturarlo Verá que fácil que es Cuando lo pasas Un toque por parrilla Si ustedes prefieren Que el color sea más uniforme Pueden elegir los rojos Pueden cambiar Modificar el chile Un habanero Si quieren que pique Un toque más Y por último Los tomatitos Un poco más de sal Vamos triturando Obviamente que todo esto Lo pueden hacer En una procesadora Pero como el cajete Le suma una textura Hermosa A todo tipo de salsa Por eso lo hacemos acá Vamos a terminarla Con un poquitito De aceite de oliva Y tenemos salsa terminada Comemos la proboleta Y me parece que ya Ya debe estar Nuestra carne lista Para empezar a hacer el top Uff Una saborita crunchy Papá Picante Todavía no probamos la picante Vamos a ver que picante está Un saladito del queso Uy la fuerza De la grasa del queso Le baja un poquitito El picante que tiene Pero uh está hermoso esto Ya fue Me olvidé de la carne Está bueno eh Sacamos la carne de la heladera Sacamos la verdura de la heladera Y las escurrimos bien Le retiramos todo el vino Como les dije No tiremos el vino Porque lo vamos a usar después Para levantar el fondo De esta olla Hermosa Escúrrenlo bien eh No quiero que tenga mucho líquido La carne Para que quede bien doradita Tenemos la olla Una envuelta y le agregan un poquito de sal 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 Juego bien bien fuerte eh Bueno una vez dorado la panceta la carne Miren lo que es esto papá Una belleza Vamos a agregar Las verduritas escurridas Ay color que tiene El color a vino El ajito Que habíamos dejado Un poquitito más de sal Y mezclamos Vamos a dejar que se cocine Un ratito Que se mezclen todos los sabores Que empiece a sudar un poco Y ahí es el momento Para agregarle Nuestro vinito Todo el vino Que usamos Para marinar la carne Y Las verduras Las vamos a poner acá Bueno agregamos el vino Agregamos Un poco de romero Un poco de tomillo Un poco de pimentón Darle color Y un poquitito de dulzón Mezclamos Y esto si lo vamos a tener que dejar reducir Por un buen rato Porque hay muchísimo vino acá Hay casi un litro Entonces vamos a darle Una media hora Acá Veinte minutitos Y luego Le echamos el caldo ¿Qué caldo? Caldo de carne Caldo de verdura Lo que ustedes prefieran Y ahí Le damos Una horita más de cocción En total Una horita y media Aproximadamente La carne va a estar hermosa Bien bien tierna Va a tener muchísimo sabor La verdad que esto Pinta muy muy bien Vamos a hacer los palitos De queso fritos Y seguimos Hay que comer Hay que disfrutar ¿no? Suscríbanse a canal Mientras le gusta el video Y el patrón Devuelve eso ¿Qué haces? Vení para acá Vamos a cerrar estos palitos Estos palitos de queso relleno Ya estiramos la masa Miren como quedó hermosa Cortamos el queso tivo En unos bastones Y vamos a comenzar Primero Con un palito De verojet Vamos a meterle ahí Hasta el final Para que tengamos Para agarrarlo La masa estirada La vamos a cortar A lo largo Pumba Pintamos El queso con huevo Para que se nos adhiera A la masa Esta es una Una receta De la abuela De la abuela de Seba Y con mucho cuidado Desde el cajón Agarramos Metemos primero por abajo Obviamente Ahí Y vamos enrollando Nuestro quesito Hermoso Como una momia Con la masa Exactamente Como una momia Ahí adherimos bien Y vamos ahí Es importante que La masa pegue con la masa Para que el queso No se escape después Entonces vamos ahí Cácate Si les falta un poquitito Pueden cortar un poco más de masa Y listo Es un chupetín de queso Básicamente ¿Ves? Ahí me faltó un poquitito Pero miren como va quedando Corto un poco más Acá tengo más de Otra parte de la masa Se la voy a meter acá Y sigo Y lo voy a terminar Mirá como queda esto Es una preciosura Obviamente le tomo Por un pedacito Chiquitito de arriba Que me faltó Ahí está Lo adhiero bien Y esto Así como está Lo llevamos un aceite Bien caliente Para que se dore bien La masita Se derrita el queso Y tengamos Un chupetín De queso hermoso Así derecho Lo sacan Lo muerden Y va a quedar Precioso Mirá lo que es esto Papá El mejor chupetín Que te vas a comer En tu vida Y no se chupa Se muerde Quiero salirte a la boca Quiero contarte Quiero contarte Que esto no da para más A ver esto papá Super tierno Está al punto Está al punto antes De desarmarse Es un buen momento Ahora para agregarle Unos papines Que blanqueamos Ahí En la olla Una vez que hierve Unos Diez minutos Si Siete Siete te pasaste De cinco a diez minutos Dependiendo del tamaño Que queden a punto Ahí Lo vamos a meter Allí adentro Vamos a revolver bien Vamos a dejar que se reduzca Un poquitito más El líquido Lo terminamos con unas Arvejas Ahí nomás Ya cocidas Y un poquito De perejil Mientras tanto Estamos esperando Que se caliente el aceite Vamos a freír Nuestros Quesos Kenchi Envuelto en masa Y vamos a la mesa Con la salsa picante Para comer todos juntos Si puede que tengas razón Si sos quien sos Me conoces mucho mejor Casi casi mejor que yo Sabiendo del circo Que acostumbro a vivir hoy Y que tal Intentarlo vivir En otro lado Se esquivando charco Para terminar Siempre mojado Si se quedaba Mirtiéndose A cada rato Bueno gente Miren como quedó Esta mezcla Este es el plato Perfecto Esto ahí Tuqui Lo podés hacer en la cocina En cualquier lado Es una hermosa receta Vamos a probar primero El Esa El cantito de queso El diferencial del orégano En el ají molido En la masa Es todo Es todo Tiene un sabor Totalmente distinto Igual Le metería un poquito De salsa picante Vamos con esto Lo apagó Suscribite 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 Caban Suscribite Bueno Un poquito de salsa picante Ahora si Llegó al punto Una mordida Y se desarma la boca Eso es lo que hay que buscar Que no se desarme en el plato Sino que se desarme en la boca Con un papín Que rico comer esto Ahora que viene el frío Vamos a llevarlo a una casa No salgan A ver un estofado Amigos Hagan esta receta Haga frío o calor Cuando sea Pero háganla Con esta salsita picante Con estos crocantes De queso La verdad que Una fiesta Yo me voy despidiendo Espero que hayan disfrutado Del capítulo de hoy Que se suscriban al canal Que le pidan al primo Del hermano Del tío Que se desuscribe Y se vuelva a suscribir Y dejen acá su comentario Diciendo Que temperatura hace hoy Nos vemos